Ella es Noelia Álvarez, tiene 11 años y es de la ciudad de Coronel Oviedo. Es conocida y reconocida como Lady Noe y es DJ desde los 6 años. Anhela convertirse en la número 1 y tocar en Tomorrowland. Es fan de Dua Lipa y del increíble mundo de Gumball. A continuación nos demuestra todo su talento. ¡No es, no es, no es! A ver, pará, 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 pará. No, no, no es ese, se equivocó, parece alguien. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Acá está su papá parece. Está el papá y ahí... Le está coacheando. Le está coacheando. Justamente estudiaron un... Papi, recordémosle que tiene 30 segundos, ¿verdad? Un minuto. Un minuto, o sea que tiene que empezar y ya romperla. A ver, a ver. Vamos, vamos, a ver, a ver. Vamos Lady, vamos Lady, tranquila, tranquila. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena, boy? ¿Qué es lo que quiere esa nena, boy? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Un lado como yo, no está pa' ti, pa' como tú. Pa' ti, pa' como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. ¡Suscríbete al canal!